Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje y es con una modelo. Y este es un maquillaje para fiestas y es muy dramático en tonalidades rosas y negro. Bueno, lo primero que hice en su rostro fue ponerle una prebase. Luego le puse su base y no puse una base muy cargada, la puse leve. Porque con el calor que está haciendo en estos días, ya que entramos a la primavera, si hubiera una muy cargada, empieza a derretirse con el calor y eso no se ve nada bien. Así que mejor hay que agregar una base ligera. También hay que difuminarla súper bien para cubrir todos los espacios de su rostro. Y no olvidemos el cuello. Después agregué una prebase a los párpados. Y encima de esa prebase, agregué como una base para párpados en tono piel. Y eso lo hice nada más para unificar el color de sus párpados, para que todo sea de un solo color. Bueno, de un solo tono. Bueno, después de esto, agregué un corrector con tonos durazno en las ojeras. Y lo puse con mi dedo para que se difuminara súper bien. Después de eso, quise marcar la cuenca con un tono café y usé una brocha como tipo lápiz. Nada más la marqué y puse ese tono para tono de transición para mis otras sombras. Después puse una base blanca solo en el párpado móvil. Y eso lo hice para darle más color. Bueno, que nuestros colores que voy a agregar ahí en el párpado móvil sean mucho más vibrantes. Agregue una sombra blanca encima de esa base blanca. Y después agregué, solo en la almendra de nuestro ojo, agregué un tono rosa bajito como rosa Barbie. Luego, para las esquinas del ojo, agregué un tono fuchsia, que es un rosa fuerte. Y luego hay que difuminar esos colores. Luego agregué un poquito más color café a la cuenca porque la quería oscurecer un poquito más. Después puse un tape en su ojo. Lo puse diagonal para que tenga, para así, cuando ponga mis sombras encima, voy a tener una línea muy marcada después de retirarlo. Es para que esté mucho más limpio nuestro trabajo. Y siempre que pongan un color en este maquillaje, deben difuminar. Luego agregué solamente en la esquina de nuestro ojo, en forma de B, agregué un tono negro. Porque voy a empezar a ahumar el look. Y hay que difuminar muy bien. Luego delineé el ojo porque era mucho más fácil delinearlo antes de terminar todas las sombras. Y eso lo hice también porque voy a guiarme también para colocar la sombra negra por el delineado que le voy a hacer. Puse las pestañas y les puse rímel o máscara de pestañas. Y disculpen si la luz de este video no es muy buena, pero apenas estoy experimentando en todo tipo de luces y para tener una mejor calidad de video. Así que a veces los colores y las tonalidades no se ven muy bien, pero como les digo, voy a trabajar para tener una mejor calidad en mis videos. Agregue pestañas postizas y delineé la línea de agua con un color negro. También como este es un look ahumado, quise ahumar lo inferior de nuestro ojo. Bueno, lo inferior del ojo de ella, de la modelo. Y primero puse un tono café y lo difumine bastante. Y después puse un tono simplemente desde la orilla hasta medio ojo, puse un tono negro y también lo difumine. Y luego como pueden ver, por el delineado que ya había hecho de allí, me guié para hacer en forma de B y agregar mi sombra negra. Y difumine muy 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 bien. Como les digo, este look es bastante dramático porque es para una fiesta de noche. Y no olviden de poner rímel en las pestañas inferiores. Y luego también pongan rímel en las pestañas postizas, así para unir las pestañas naturales con postizas. Puse un delineador en líquido encima de las pestañas postizas para, bueno, esconder el pegamento. Di un poquito de contorno a su cara. Y broncea un poco los perímetros de su cara. También iluminé con otro corrector, uno más claro, dos tonos más claros que su piel. Iluminé la barbilla, la nariz y debajo de los ojos en forma de triángulo. No se asusten que eso se va a difuminar y se va a ver muy bien. Es para darle más luz a la cara y como es, pues, un look dramático. Y para noche hay que tratar de hacerlo lo más bonito posible. Así que iluminación es muy importante. Luego puse un polvo para sellar el corrector debajo de los ojos. Y en todas las partes que iluminé. Y después puse una capa muy ligera por todo el rostro. Luego puse un iluminador en crema. En el puente de la nariz. Encima de las mejillas. Y en los labios. Esto lo hice también para dar una iluminosidad a su cara. Delineé sus labios con un delineador nude. Y les voy a dar dos opciones que pueden usar con este look de labiales. El primero que les voy a dar es un nude. Para las personas que no les gusta tener un color muy vibrante en los labios, el nude es perfecto. Quise ponerle un labial mucho más fuerte en tono que fue un rosa fuchsia. O un rosa fuerte. Y se ve así. También agregué un rubor rosita a las mejillas. Y así quedó. Ese fue el look final. Espero que les haya gustado. Y otra vez disculpen por la luz. Pero estoy haciendo todo lo posible para hacerlo mejor. Y bueno, nos vemos a la próxima. Por favor, suscríbanse a mi canal. Denle un like. Y dejen sus comentarios. Bueno. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye.